Bueno, pues vamos a empezar, quiero empezar darnos la bienvenida y las gracias por haber asistido a esta primera sesión del seminario permanente a la investigación y a la difusión del pensamiento linchiano, esta es como digo la primera sesión y si os parece bien voy a hacer muy brevemente un resumen de lo que hemos hecho en las sesiones informativas que hemos hecho, una o dos sesiones informativas para recordar un poco y refrescar un poco la estructura y el funcionamiento del seminario y luego ya pasamos a la ponencia de hoy de Mariano y con la réplica de Raquel. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Mariano Rodríguez y a Fernando Rampérez por el empeño que han puesto y haber posibilitado desde el departamento de filosofía 4 que este seminario se haya llegado o esté empezando a tomar forma. Cuando nos reunimos la primera vez, cuando Mariano y Fernando se reunieron conmigo para poner en funcionamiento el seminario, en principio pensamos hacer un seminario normal pero ya desde el primer momento nos dimos cuenta de que tanto el autor como la Facultad de Filosofía de la Complutense merecían intentar hacer algo mayor, algo un poco mayor que un simple seminario de reunirse una vez al mes. Por eso hemos dividido el seminario en dos grandes vertientes, que en la página web que ya es accesible creo, o por lo menos a muchos os envío al link desde donde se puede ver, veis que hay dos pestañas a la izquierda, en una pone sesiones, que son las sesiones regulares como esta, y en otra pone actividades. En las sesiones lo que vamos a hacer es reunirnos una vez al mes, este año vamos a tratar a lo largo de todo el año el nacimiento de la tragedia, la noción de lo trágico, empezando por hoy, la siguiente sesión dentro de un mes exactamente está a cargo de Fernando Rampérez, la siguiente, la siguiente a cargo de mí, hemos dividido entonces el nacimiento de la tragedia en nueve, hemos seleccionado nueve textos o nueve partes que cada ponente va a comentar libremente. La sesión de hoy es el comentario de Mariano a la visión de Inseca del Mundo, que es un texto que da inicio al nacimiento de la tragedia, o que se supone que es, o sea y luego, por ejemplo, la sesión siguiente, los parágrafos tres y cuatro del nacimiento de la tragedia que comentaba Fernando, yo el siete y el ocho, y así. La estructura es siempre la misma. Hay un ponente, envía el texto una semana antes para que la gente pueda venir más o menos preparada, y hay una réplica organizada ya, y después se abre el debate. Esa es un poco más o menos la estructura de las sesiones, de lo que podéis encontrar es el pinchando en la pestaña de sesiones de la página web donde ya tenéis todas las del año. Después de Niva, Tadeo Mora, luego va Julián Santos, luego va, quiero recordar, Tamara Silva, luego va... no sé, así hasta el nombre, no recuerdo el nombre de todos. Y la otra gran pretiente del seminario sería lo que son las actividades. En ellas lo que pretendemos es dar cabida a un poco a que se generen grupos de interés vinculados con un interés común, o sea, en torno a Nietzsche. No tan estructurado ya, sino que en ella ya podamos, por ejemplo, hacer una traducción en común, en grupo, organizar que venga un profesor que nos interesa, es decir, convertir el seminario, más que en un seminario ya, en una plataforma de gente que tiene un interés común, que es Nietzsche, para poder organizar actividades que pueden ser de un día o que pueden durar un año o que pueden ya organizar cada uno, pero que puedas encontrar gente con intereses a fines. Y en ese sentido, ahí tenemos ya más o menos, milumbramos dos actividades que vamos a organizar este año. Una en torno a Nietzsche y el teatro o las artes escénicas, que ahora nos va a explicar mínimamente Jordi en qué consiste, y otra sobre una película que estamos también más o menos barajando. Entonces, Jordi os cuenta más o menos un poco, porque la mejor manera de verlo es como un ejemplo. Pues, de ahora sí, la otra de las que están encargadas de montar el seminario, ha contactado con Sanchis y Nestergas, el doctor de atrás, grabatúrgo, que tiene un, por la zona de Tirso Molina, una sala de ensayo, donde andan seminarios de gramaturgia y demás, se llama Nuevo Teatro Fronterizo, y le ha presentado como una propuesta que es la de montar un taller, más o menos un taller paralelo a este seminario, en el que se trabajaría el mismo texto, Nacimiento de la tragedia, pero desde una perspectiva del autor y del gramaturbo e incluso del actor, no, saliendo un poco del ámbito teórico que es el de la cadena. Todavía hay que perfilar cómo se va a traducir esto, si conmigo una especie de taller que puede durar un mes o puede durar hasta cuatro meses, la idea sería, en cualquier caso, unos encuentros una vez a la semana, más o menos, probablemente sean los sábados, y en los que, como digo, se trabajaría el texto, pero desde otra perspectiva. Como está todo bastante verde, va a haber de aquí a un mes, todavía no sabemos cuándo, pero no comunicaremos, lo comunicará a vos, que absolutamente os ocurriera, habrá una sesión de presentación a cargo de Tamara, en la que, bueno, pues, más o menos es para que exponer a la gente de Sanchís y Nesterra, de este grupo, que suelen ser la gran parte de amaturgos, va a exponer un poco el contenido del nacimiento de la tragedia, para a partir de ahí ver ellos cómo van a poder trabajar, al igual que lo que vamos a hacer aquí, por partes, ese mismo texto. Entonces, nos emplazo a ese correo que os enviaremos en los próximos días o próximas semanas, pero la idea es que de aquí a un mes, probablemente un viernes por la tarde, será cuando haya este acto de presentación, para, de ahí, montar este taller con un paralelo con Sanchís y Nesterra. Vale, pues yo en cuanto tenga un poco más de información, os envío y ya sabéis, cualquiera que le pueda interesar el tema de Nietzsche y las artes escénicas o el teatro, en este contexto que le ha contado Jordi, pues se pone en contacto con ellos y puede colaborar en esa actividad. Otra actividad que, por ejemplo, estamos planteándonos, Inés, Rubén y yo, es un pequeño, es unas cuantas lecturas en torno al problema de la subjetividad en Nietzsche, porque pensamos que en Nietzsche hay unas cuantas herramientas como la poder y que pueden, sobre todo la diversidad, la cuestión de la diversidad de tipos, de formas de vida, nos parece que puede ser una herramienta política hoy en día importante. Pues queremos hacer unas cuantas lecturas en la línea de Foucault, Nietzsche-Foucault-Badler, David-Badler, en esa línea, y preparar un poco una sesión con una película o un documental que se ha publicado, que se ha estrenado el año pasado en el Festival de Berlín, que se ha tenido un premio, que es un ejemplo, bueno, un poco radical, de patroginia, de un tipo que se opera quirúrgicamente para parecerse a su novia, bueno, en fin, es un caso extremo, pero nos da pie, queremos que nos dé pie a comentar precisamente cómo hoy en día políticamente se están diversificando los tipos en los que la subjetividad se ve reflejado, se ve representado y se van conformando. Entonces, ese documental lo pondremos un día y organizaremos un debate en torno a la multiplicidad de géneros y en torno a la importancia que pueden tener ciertas nociones lichianas para tratar ese tema. Es otro ejemplo, el que quiera sumarse a, por ejemplo, esta actividad, pues se pone en contacto con nosotros también y pasa por una parte. Y el que quiera proponer cualquier otra actividad de este tipo o de cualquier otro, ya os digo, ya sea de este tipo, ya sea la traducción de un texto, la publicación de un artículo, comentar aquí un día en una reunión, pues cualquier otra cosa, pues que sepa que el seminario sirve también un poco como plataforma para poder hacer eso, para encontrar gente que tenga interés y a fin, ya, en fin. ¿Qué más vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a comunicarnos desde el seminario, vamos a comunicar la creación del seminario a la Michegues SOSAP, a la Sociedad Fácila de Estudios Michianos, queremos darle cierta importancia institucional, o sea, es decir, hacer un seminario permanente que realmente tenga una duración en el tiempo, pues vamos a poner en contacto con otros grupos de investigación, y ya de paso os digo que la intención última de este seminario sería intentar llegar a formar un grupo de investigación extraño. Nos vamos a poner también en contacto con editoriales para publicar, por ejemplo, libros que podamos traducir o artículos que podamos traducir, en fin. Esa es un poco más o menos la línea que vamos a ir siguiendo, luego si tenéis alguna duda o alguna pregunta, bueno, si tenéis alguna duda ahora, la podéis hacer, y si no, por lo mal, la salida también viene a preguntar cualquier cosa, pues, pues, nos aclaro. ¿Nada? Bueno, pues entonces si os parece pasamos a la comunicación de hoy, voy a presentar mínimamente, muy brevemente, a los dos ponentes, como os he enviado en un email el texto que íbamos a tratar hoy, o sea, la estructura es un poco la que os contaba antes, ¿no? Vamos a comenzar la visión del ischaca del mundo, que es el texto nietzscheano, el comentario va a ser de Mariano y la réplica va a ser de Raquel. Entonces, bueno, Mariano Rodríguez es profesor del departamento de teoría del conocimiento estética e historia del pensamiento, y es director también de ese departamento. Sus líneas de investigación son la filosofía de la mente, la filosofía de la acción, las relaciones entre filosofía y psicoanálisis, y entre sus libros está a destacar, por ejemplo, la teoría nietzscheana del conocimiento de 1990, el problema de la identidad personal de 2003, el sujeto velado a partir de Nietzsche y Liechtenstein en 2010, y recientemente publicado Nietzsche como última palabra, hace un par de meses o menos, que es un libro también que esperamos que pueda venir a presentar aquí al seminario, y en el que trata la cuestión de la relación entre el cuerpo y la mente. Y la réplica, entonces, va a correr a cargo de Raquel Montescaer, que es licenciada en filosofía, perdón, por la Universidad de Barcelona, que obtuvo el diploma de estudios avanzados aquí en la Buclutense, con un trabajo de investigación titulado Dialética al Sujeto y lo Colectivo en Freud y Adorno, ha pasado varios años en Alemania, y en la actualidad prepara una tesis doctoral bajo la dirección de Mariano Rodríguez, precisamente, con el título a aspectos nietzscheanos en la concepción freudiana de lo subjetivo, hacia una filosofía de lo no idéntico. Pues si os parece que no hay ninguna duda, pasamos a la sesión de hoy.